Aquí en M3 siempre les tenemos las mejores opciones para que ustedes cuando desean comprar su motocicleta tengan varias opciones. Esta vez se trata de una motocicleta de gama media, estuve visitando uno de los almacenes más importantes que nos trae varias opciones. Veamos esta recomendación. Como siempre en M3 les tenemos recomendados excelentes para que ustedes los tengan en cuenta. Ya hablamos de las especificaciones de las motocicletas para la hora de comprar. Precisamente nos acompaña Jessica y vamos a ver hoy que nos trae. Como siempre bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Jessica, ¿cuál motocicleta vamos a hablar hoy? Claro que sí, para hoy tenemos la Facer 250. Cuéntanos las especificaciones de esta motocicleta que nuestros clientes no las conocen. Claro que sí, la Facer 250 es una moto cuatro tiempos, es refrigerada por aire y por aceite, es inyección electrónica, eso optimiza el consumo de gasolina y alarga la vida útil del motor. O sea, que sale más económica, nos ayuda a ahorrar una platica. Claro que sí, también tiene 20.6 caballos de fuerza, es una moto liviana, solo pesa 153 kilogramos, es una moto excelente para andar en ciudad y para viajesitos. Viajecitos largos, ¿aguantará por ahí en la autopista? Claro que sí, viaja en carretera. Bueno, Jessy, cuéntanos, ¿estas motocicletas en qué gama de colores las encontramos? Bueno, para hoy tenemos la roja, la morada y la negra. Bueno, ¿cuál es de pronto la que más gusta en los clientes? La negra, gusta mucho. Bueno, Jessy, si uno de nuestros televidentes se antojó de esta motocicleta y se quiere venir a comprarla, ¿dónde la consigue? Claro que sí, motoboard del poblado en la 10 o motoboard en la avenida Las Vegas al frente del Politécnico. ¿Y hay de pronto posibilidades por ahí de programarse o de financiación de la motocicleta? Claro que sí, tenemos financiación. Excelente, Jessica, muchísimas gracias por este recomendado y recordémosle a los televidentes, ¿dónde los encontramos? Claro que sí, de Yamaha Motobo, la avenida Las Vegas y el poblado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!